Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de la sección UFAM de Policía Nacional en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Dentro del tratamiento de la actuación policial en la materia de violencia de género, voy a hablar de la estructura de las UFAM. En primer lugar, una exposición de la estructura de la Policía Nacional, de tal manera que la Dirección General de la Policía se divide en diferentes jefaturas centrales. Todas ellas tienen su ubicación en Madrid y dentro de la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia existen varias comisarías generales, también situadas todas ellas en Madrid. Una de ellas es la Comisaría General de Policía Judicial. Dentro de esa Comisaría General de Policía Judicial existen diferentes secciones y unidades y una de ellas es la Unidad Central de Familia y Mujer. Esta Unidad Central de Familia y Mujer tiene dos pilares fundamentales que son, por un lado, la Brigada Operativa de Atención a la Familia y Mujer, que se dedica al seguimiento y el control de la actividad operativa de las unidades territoriales en el ámbito de la información y de la investigación de los delitos de violencia doméstica, género y sexual, así como el seguimiento de las medidas policiales y judiciales de protección de las víctimas de este tipo de hechos delictivos. Así pues, se divide esta Brigada Operativa en dos secciones. Una, la sección de investigación y otra, la sección de protección. Y por otro lado, junto con la Brigada Operativa de Atención a la Mujer, existe el Gabinete de Estudios. Este Gabinete de Estudios define los objetivos periódicos de la SUFAM, coordina las relaciones institucionales y colabora con la división de formación para la formación permanente y constante de los funcionarios para mantener la especialización de todos los integrantes policiales de la SUFAM a nivel nacional. Las unidades de familia y mujer están constituidas en todas las comisarías provinciales y locales de Policía Nacional y en todas las comisarías existen estos dos grupos. Por un lado, UFAN Investigación y por otro lado, UFAN Protección. Bien, UFAN Investigación es una especialidad que está orientada precisamente a la investigación y al esclarecimiento de las infracciones relacionadas con la violencia doméstica de género y sexual. Y la UFAN Protección está integrada por policías, los llamados agentes protectores, que de una manera estable y de manera exclusiva se dedican a la protección de las víctimas de malos tratos. A esta unidad, una vez que se ha formulado una denuncia por malos tratos, por violencia de género, por violencia doméstica, por violencia sexual, principalmente por violencia de género, se comunica a los agentes policiales de la unidad de protección, de tal manera que a partir de ese momento se va a hacer ya un seguimiento policial personalizado y adecuado al riesgo que tenga la víctima, de tal manera que se le va a facilitar a la víctima un número de teléfono de manera permanente para que pueda estar en contacto con su agente protector. Las funciones que tiene la UFAN sirven para dar una respuesta especializada, es decir, son policías que tienen una formación permanente y suficiente para garantizar una atención adecuada a la víctima. Esta atención incluye acciones tanto preventivas como investigativas, de protección y asistenciales. Dan una respuesta integral, en el sentido de que la intervención policial lo que pretende es abordar todas las necesidades de las víctimas y colaborar con los demás profesionales o responsables que necesiten respecto a otras diferentes perspectivas. Y una respuesta también personalizada, consistente en la adecuación de los recursos policiales a cada caso y la interacción de la víctima que se efectúe por un único referente policial. Hasta aquí lo que consiste en la UFAN en el ámbito de la Policía Nacional. Espero que os haya gustado.